¡Vuelta! 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 ¡Se va a caer! Caninson Adanías Gómez Rodríguez falleció en medio de un procedimiento policial cuando los integrantes de la Fuerza Pública realizaban una persecución a la motocicleta en el que se movilizaba en el sur de la ciudad. El ataque a la víctima de 31 años ocurrió la noche de este lunes en la invasión Tierra Prometida. Este individuo recibió un impacto con arma de fuego que le ocasionó el deceso en cuestión de segundos. Familiares del oxiso aseguran que este no era delincuente y que en el momento de la persecución transportaba a un pasajero. Eso sucedió a las 10 de la noche. De igual manera nos avisaron de que él estaba herido ahí en el barrio Tierra Prometida a la cual llegamos al CBD donde lo habían trasladado y los policías no dieron ningún reporte de nada, simplemente dijeron ahí está y ya no han dicho más nada. Y nosotros queremos que nos aclaren qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó porque se supone que él es que venía con un parrillero hombre. Por su parte el comandante de la policía coronel Jesús Valencia de los Reyes indicó lo siguiente. Anoche hacia las 10 y 30 es alertada la institución a través de la línea de emergencia donde nos ponen en conocimiento de dos sujetos en una motocicleta negra sin placas y al parecer portaban armamento. De inmediato se inicia la actividad policial donde se realizan diferentes cierres en la vía que estas personas toman en su huida. Más adelante al ingreso del barrio Tierra Prometida colisionan los policías junto con los dos sujetos que iban en esta motocicleta. Aquí llegan las personas del sector, realizan una sonada y es cuando en estos confusos hechos sale o resulta esta persona, una de las que vive en la motocicleta herida, es trasladada al centro asistencial más cercano donde fallece. Que digan qué fue lo que sucedió, que nos aclaren y que haya justicia. Es de anotar de que las personas que trasladaron a esta persona herida la despojaron de sus pertenencias y de sus prendas. La Policía Nacional ha dispuesto de todas sus capacidades para aclarar estos hechos. Igualmente ha aperturado la correspondiente investigación disciplinaria y penal a fin de aclarecer estos sucesos. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizan la respectiva indagación y trasladaron el cadáver a la morgue de la capital del Cesar donde realizaron la necropsia de rigor. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más rápida. La mensajería Baelman, la más eficiente de Valle. Mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio.